¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este, nuestro canal. Yo soy Naidahlov y estamos otra vez aquí en un vídeo especial de Navidad, chicos y chicas. Estamos en un reto propuesto por mi querida Kyu Simer, de verdad. Está abajo sus redes sociales y su... bueno, está el link de su reto. Lo dejaré abajo para que vosotros sí también queréis hacer. Este es un reto solidario de Navidad que tenemos aquí a nuestro pequeño Nico en pantalla. Nico ha perdido, pues, su casa, ha perdido el dinero, pues, dio... en fin, que se quedaron su familia en la calle. Su familia, con mucho esfuerzo también, pudieron volver otra vez a tener una casa. Pero lo que pasa es que tuvieron que vender muebles, tuvieron que vender todo lo que había en la casa por ahí. Pero lo bueno, como es un reto solidario de Navidad, resulta que los vecinos, los vecinos de Nico, aquí de este pequeñajo infante, y también con los ahorros que han podido ya, después de un tiempo, los padres, incluso por los vecinos, por ayudarles, nos han dado... A ver, voy a leerlo, chicos y chicas. Estamos... estamos en Willow Creek, solamente... estamos en el remanso de los riachuelos, no lo vamos a ver, solamente... ahora lo miraremos bien detalladamente. Y solamente hemos conseguido ahorrar 30.000 simoleones, chicos y chicas, con 30.000 simoleones que nos han dado los vecinos, los ahorros de los padres de Nico, vamos a hacer su casa. Solamente vamos a poder hacer... utilizar las expansiones del juego base y las expansiones de estaciones y la de perros y gatos por... pero solamente la parte de los alimentos de la comida, ¿vale? Para hacer las necesidades de la mascota. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tiene una mascota, chicos y chicas. Mira, aquí tenemos a nuestro pequeño Nico, aquí tenemos al papá de Nico, aquí lo tenemos, aquí tenemos a la hermanita, que se llama Victoria, bueno, el padre se llama Robert, y aquí tenemos a la mamá. La mamá, la mamá es... uy, mamá, no te vemos, aquí. Está aquí la mamá. Pues mirad, esta es la casa que han conseguido después de... uy, esperad, lo voy a enseñar bien. Aquí han podido recuperar así un poco. Está sin pintar, no lleva muebles, mirad, de hecho, vamos, vais a ver que no os miento, no hay muebles por ningún lado. ¿Veis? No hay mueble, está vacío, por aquí, mirad esto. ¿Veis? Que no hay nada. Si bajamos a la planta debajo, veis que tampoco va a haber nada. Vamos a pasar por aquí. ¿Veis? Está todo vacío. No hay nada. Y aquí está la puerta de entrada. Han tenido que vender muchas cosas, chicos y chicas, para poder salir adelante. A ver, tenemos en los fondos esto, porque esto era lo que hicimos para... mira, si es que aún encima es el día del invierno, ¿sabéis, chicos y chicas? Mira, para poner a los 3.000 simoleones, vamos a coger el truco de testing... Espera, cheats, true. Y ahora vamos a poner money, 30.000, que es lo que han conseguido recaudar. Ya tenemos los 30.000. Pues, chicos y chicas, vamos a darle... miradlo, si es que está totalmente vacío. Así lo vemos mejor. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponernos a construir así un poquito, para aquí darle a su familia... pues, bien, lo que se merece, lo que todo el mundo debería de tener. A ver, contenido. Eh, no, contenido no. Packs. Tenemos el juego básico, ¿vale? El juego base. Vamos a utilizar el de estaciones. Vamos a utilizar... ahora, estos dos, después pondremos el de perros y gatos, para que tenga precisamente eso. Vamos a ver, vamos a empezar... vamos a empezar con un pequeño baño. Vale, a ver... ¿dónde estás? A ver, espérate, vamos a hacerlo por habitaciones. Baño. Un inodoro, vale. No creo... no quiero yo que sea tampoco, porque... A ver, ¿dónde está? Ok, aquí. No, 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 aquí no. Me consta aquí. Y vamos a ponerle... Una... Ay, es infante, chicos. A ver, a ver... Creo que la más baratita también. Oye, esta está mona, eh. A pesar de que es la más... La más barata. Pero este me gusta. Oye, mira. Me encanta. A ver, voy a darle aquí. Ahí. Y ahora vamos a ponerle este. También el... A ver... Es que este me gusta. A ver, eso lo vamos a poner en blanco. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerle un espejito. Pejito, a ver... Creo que me gusta este. Ahí. Para que se puedan poner las cositas. Vale, es un perro. Vale, ok. Porque si yo como esto ahí... No, ¿verdad? No. Pues creo que... Esto es muy grande. Este aquí. A ver. Me gusta así tal cual. No, a ver. Pues creo que se lo voy a poner. Quiero bajar esto. Quiero bajarlo. Vamos a ver. Ahí. Y ahora lo cogemos y bajamos. Hombre. Ya me ha dejado. Vale. Creo que me gusta así. Vale. El baño por ahora ya tiene todas las necesidades. Lo básico. A ver. Creo que le voy a poner esto. Me ha gustado. No sé por qué. A ver. O este. Vamos a ponerle... O le ponemos el cesto. No, mirad, mirad, mirad. Mejor. Creo que vamos a ponerle... No sé si... No, aquí no está. ¿Dónde está? Creo que... Quiero el cesto. Cesto. Para ropa sucia. Aquí estás. Lo voy a poner en gris. Ahí. A ver. ¿Por qué no puedo ahí? Pues... Ahí. Vale. Ya lo tenemos todo. Ok. Ya tenemos todo eso. Vamos a decorarla. A ver. Por filtros. Quiero también... Este. Y este. Ahí está. Vamos a ver. ¿Puedo hacer que sea por baño y cosas así? Es que tampoco. Estilos. Básico. Patio. Jardín. Jardín. Bohemio. Campo. Quiero básico. A ver. Me gusta. Un tono... Así gris. Así gris hace. A ver. No. Creo que me gusta. Creo que me gusta. Es este. Vale. Ya tenemos el cuarto de baño básico. Pero lo tenemos, chicos. Lo tenemos. A ver. Vamos a cambiarle los colores. A ver. Podemos cambiárselos. Lo vamos a poner negro. Con blanco. Este me gusta más. Este sí. Creo que este se puede... Este... Creo que me gusta más. Así. Así. Vale. Espérate. Creo que este me gusta más. Así, sí. Así me gusta más. Yo creo que este también. Vale. Solamente el cesto. Vale. Pues chicos. Pues ya tenemos el baño. Yo no sé cuánto va a durar estos vídeos. Pero vamos a ir haciendo por varias secciones. A ver. Lo primero. Vale. No me digas. No puede ser, chicos. No puede ser que no haya nada. Electrodomésticos. ¿Cómo que no? A ver. Le quito. Vale, vale, vale. Ahora sí. Qué susto, chicos. Vale. Creo que esto... Prefiero que sea esta de segunda. A ver. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a ponerlo aquí, de hecho. ¿O la ponemos...? No. Te voy a poner aquí. Ahí. Te voy a poner ahí. A ver. ¿Dónde estás? Aquí. Este. Creo que me mola. Tampoco voy a poner muy caros. Me gustan estos. Uy. Me he ido para abajo. Creo que voy a poner este así. A ver. Este. Podemos poner un... Esquinero. No. No, 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 no. Esquinero no. ¿Y este? A ver. Espérate un momento. Ahí. Este así. Vamos a poner... Sin esquina. Una aquí. Aquí y aquí. Aquí vamos a poner la nevera. Voy a ponerle esta. A ver. Ahí. A ver, espérate. Es que no me gusta esto para nada. Quiero hacerlo también una cosa diferente. Como la suelo hacer. Pero me parece que no. Creo que lo voy a poner así. Y esto lo voy a cambiar de sitio. Así. Es que me queda fatal este hueco. No puede ser. Así. Tiene que ser con este. Hombre. Vale. Así me gusta más. Y ahora me queda este. No. Quiero este. No. No quiero esquiner. ¿Cómo puedo yo poner ese? Así que... ¡Guau! ¡Guau! Es que... Así queda bien. A ver. Ahí me gusta. Creo que voy a poner la ventana hasta aquí. Porque... Vale. Lo voy a cambiar de lugar. Vale. Así, así, así. Y aquí para que pueda dejar los platos. Y lo que sea. Vale. Y en la parte de arriba. Necesito la parte de arriba. Voy a ponerle esto sencillo. No. Este no. Eh... Creo que me gusta... A ver. Este. Creo que son los que le va a juego. Madre mía. Qué manía. Voy a ponerle... Este aquí. Este aquí. Y uno chiquitito. ¿Puedo ponerlo? No. Y uno chiquitito aquí. Vale. Y voy a ponerla... Aquí. Y aquí. Vale. Pues chicos y chicas. Ya tenemos... La cocina también. A ver... Vale. No está mal. Me gusta. ¿Qué le podemos poner? Algo de decoración. Es que tampoco sé. Chicos. La verdad. Es que es... La primera vez que hago algo así. Que me atrevo. Y yo creo que... Con ellos... La verdad es que se lo merecen. Voy a ponerle esto aquí. Esto aquí en la entrada. Nada más entrar. Vale. Y voy a ponerles... Le ponemos eso. Le ponemos una mesita. A ver. Una mesa. Una mesa de dos. Lo tenemos. O no. O lo dejamos... Mira. Sabéis que os digo. Que no. Vamos a poner en todo caso. Una mesita de estas. Que sea como recibidor. ¿Qué podemos ponerle? Yo qué sé. Vamos a ponerle... Una planta de estas. A ver. Aquí le vamos a poner esto también. Vale. Algo más. A ver. Vamos a ponerle... No. Esto no. Me he pasado. A ver. Algo así de Navidad. ¿Hay algo de Navidad? Sea pequeño. Porque esto es grande. Y esto también. Esto es Halloween. A ver. Mirar esto. ¿Podemos ponérselo fuera? No. Se lo podemos poner dentro. Ay. Es que eso tampoco es muy... Corona invernal. Pues mirad. Le voy a poner esa. Vale. Y la cocina. Vamos a pintarle la cocina. Chicos y chicas. De pared. Yo creo que... Azulejo. Creo que me gusta este. Pero en gris. No. En gris no. Así en... Vale. Creo que me gusta más esta. Voy a hacersela así. Así. Vamos a ver. Si lo logramos. Y creo que vamos a hacerle hasta aquí. Hasta ahí. La cocina. Y ahora después... Un tono más oscuro. Vamos a hacerle esto. Vamos a separarlo. Vale. Oye. Pues no está mal. Me gusta. Me gusta como se está quedando. Vale. Chicos. Decídmelo a vosotros en los comentarios. Vale. No estamos gastando en excesivo. Solamente llamamos 24. Es que no quiero... A ver si lo hago así. Vale. Me lo pinta. Ok. Ya está. Vale. Chicos. Ya está esta parte. Vamos a ponerle las necesidades básicas para también al perrito. A ver. Aquí. Mascotas. Ah. Bueno. El cubo de basura. Vamos a ponerle aquí el cubo. El cubo de basura. Vamos a ponérselo aquí. Y vamos a ponérselo también. Le voy a poner, eh. No. Vamos a ponerle este. Bueno. Que manía con bajar. Se lo ponemos aquí y podrá hacerlo. No tengo ni idea. Aquí. No, no. Aquí. Madre mía. Yo. Ahí el cubo de basura. Bien. Vale. Ya tenemos el baño. Y la cocina, chicos y chicas. Quiero que la vamos a dejar por aquí. Yo la verdad que ya hemos empezado a hacer. Oh, mira. Esperad un momento. Vamos a hacer aunque sea. Vamos a ponerle el sofá. Un sofá. Que puedan caber ellos. Yo creo que este o este esté muy de su estilo. Y tampoco está tan caro. A ver. A ver dónde están las ventanas. Más. Vale. Pues mirad. Creo que la voy a poner aquí. Ahí. Es ahí en medio. Va a tener una mesita. Me gusta esta. Que le vamos a colocar. Que te colocamos. Esto muy grande, ¿verdad? Sí. Y este también. Ah, pues mira. Este no. Este me gusta mucho. Y vamos a colocarte. Me gusta mucho este. Este. Y vamos a ponerte. Vamos a tener. Por favor. Que tengan una buena tele. Por lo menos por ahora. Y aquí. Van a tener como un pequeño rinconcito. Me gusta mucho esto. De lectura. Ahí. Uy. No lo he puesto. Perdón. Ahí. Ahí. De lectura. Y les voy a poner. Como va a venir Papá Noel. A ver. Creo que me gusta esta. La va a tener aquí. Vale. Me gusta. Y. Quiero una. A ver si me sale. No. Quiero una estantería de estas. Pero. Quiero. Quiero esta. Se la voy a poner aquí. Ahí. Voy a cambiarle el color. No. No me gusta. Fuera. 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 Suprimimos. Y esta. O esta. Esta. Creo que me gusta más esta. Es muy grande. Sí. A esta. No. Esta. Vale. Le ponemos esta ahí. Vamos a ponerle también un cuadro. A ver que cuadro le ponemos. A ver. A ver. Creo que. A ver. Tampoco. Vale. Creo que le voy a poner este. Pero vamos a cambiarle el color. Ahí. Me gusta. Me gusta. Y aquí. Y aquí en la chimenea. ¿Qué te podemos poner? A ver. Me gusta mucho. Ahí sí que se lo podemos poner de Papá Noel. A ver. Ay. Y el árbol. Van a tener su árbol de Navidad. Pues claro. Aquí. 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 Se lo van a poner aquí. Que se lo merece aquí nuestro querido Nico. Y aquí. Aquí vamos a poner lo de las mascotas. Que no se me olvide. A ver. Más mascotas. Vale. Vas a tener. A ver. Vas a tener este. Vas a tener. Este. Este me gusta mucho. A ver. ¿Dónde te lo puedo colocar? A ver. Espera un momento. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. Y vamos a ponerte esto aquí. Al lado. Con tu dueño. Vale. Y algo de juguetitos. Vamos a ponerte esta. Ahí. Tienes tú juguetes. ¿Qué podemos ponerte más? A ver. Un cuadro. Otro cuadrito. No. Vamos a quitarle el de los perros y gatos. Uno súper sencillo. Creo que este me gusta. Una barbaridad. Tema navideño. Ahí. Ahí. Y. A ver. Es que este tiene que caer. ¿Vale? El payaso tiene que caer. Me encanta. Vale. Bueno. Pues chicos y chicas. Creo que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a pintar. A ver. Este y este. Que nos faltaba. Creo que no hemos pintado nada más. Y bueno chicos y chicas. Ya tenemos la parte por ahora debajo. Nos quedan 16.800. Nos faltan poner las luces. Que lo pondremos en el capítulo siguiente. Chicos y chicas. Ya me parece que ya esto va cogiendo forma. Ya me gusta. Ya me va gustando más. Van a tener pronto su casita. Yo creo que a lo mejor lo hacemos en dos. Este. Y otro más. Chicos y chicas. Y posiblemente. Hagamos un pequeño machinima. Viendo sus cosas. Disfrutando lo que es. Madre mía. Acabo de ver el lago helado. Chicos y chicas. Me encanta. Una barbaridad. Y vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando esta miniserie. De nuestro reto solidario. Propuesto por mi querida. Kiu Simer. De verdad. Muchísimas gracias por dejarme realizarlo. Y ahora sí que sí. Me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por suscribiros. Por darle like. Por comentar. Por todo el apoyo que me deis. Y ahora sí que sí. Me despido con un. Chao. 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 Gracias.